Si alguna vez usaste brackets, sabes de incómodo que pueden resultar. ¿Pero te imaginas una tecnología que solo en un minuto te diga el tratamiento que necesitas y hasta los resultados que vas a obtener? La empresa líder en robótica quirúrgica Weyung Group desarrolló un sistema de alineación inteligente llamado Venus 1.0, que basado en tecnología de inteligencia artificial, biomecánica y big data sobre estética dental, permite identificar y analizar las características fisiológicas, los rasgos y estados morfológicos de los dientes. Esto permite generar automáticamente el diseño ideal del arco dental y la alineación de la dentadura en 30 segundos, evitando el largo tiempo de espera del tratamiento dental tradicional. Además, Venus 1.0 proporciona un esquema de demostración dinámico-visual en tiempo real en la aplicación móvil y en solo un minuto muestra el plan de disposición de los dientes, pudiendo predecir el efecto final del tratamiento. Sin dudas, la tecnología de inteligencia artificial llegó para darle un nuevo significado a los tratamientos médicos y en Tecnofis te lo contamos.